¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Me estás cargando que estás rompiendo la camisa con los músculos! ¡No te lo puedo creer! ¡No! ¡Ay, lo ruido! ¿Qué hace? ¡Qué video tan completo! ¡Sí suena! ¡Y vos no es igual! ¡Sí, es igual! ¡Soy como tú! ¡Tú eres como yo! A ver... ¿Qué se hace en estos casos? Yo le digo disculpame, no me gustó ¡A ver! ¡No! ¡Ay, no! Pero cómo... ¿Cómo es posible que eso entre todos? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡No, chicos! ¡No, chicos, no! ¡Ya estoy muy mal! Ya no te voy a poder levantar más, bebé ¡Ay, no me diga que me etiquetaron en algo triste! ¡Ay, no! ¡El perrito no! No se murió, pero pesa un chingo ¡No! 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 Pero cómo hicieron? ¡Si no llegan! Un poco raro esto A ver... ¡Ay, esa música! Ya se viene algo raro con esa música ¿Qué es eso? ¿Un pepino? No sabía que venía envuelto en plástico el pepino Todo me recuerda a él Ay, la mirada seductora Para preparar la ensalada Yo no preparo la ensalada con esa mirada seductora Qué veloz para cortar el pepino No, así es feo, el pepino crudo Pero no se ve rico Los hombres de verdad No decimos que nos vamos a mimir Los hombres de verdad Nos mimimos y ya Qué rudo Me estoy viendo una atrás y la otra Me caí de la bicicleta Yo vengo tentada Me pongo casi no Disculpe No paso su trayecto Y le trapo un saco de pajo Choco No pendejas, soy un saco A ver Oh, el perrito Ah, es un video de cocina Yo pensé que iba a hacer un video del perrito Qué extraña forma de abrir una pechuga ¿Por qué? ¿Por qué nalió la pechuga? Tipo Era necesario No podías solamente apoyarla No, la tenías que naliar Porque Fue un poco extraña No me digan que no ¿Te imaginas? Este tipo te invita A cocinar Digo, a comer a la casa Y te dice Bueno Yo te cocino Y lo ves cortando la pechuga Así con el dedo La abre Y le pego una nelgada Un poco extraña No me digan que no Tiene una pinta bárbara Pero fue extraña Igual Qué hermoso Que quedan los hombres de traje Preciosos ¿Pero te quedo en algún lugar Para tatuarte, amigo? No, mejor no me cuentes La cita del gato ¿Qué le pasa al gato? No me van a decir que se murió Ay, no Ay, chico Yo me estaba riendo Ay, no ¿Qué le pasa, pobrecito? No creo que se murió Si no, no lo hubiera subido Me parece Ay, gato ¡Idiota! Yo me estaba por largar a llorar ¿Cómo se duerme así tan profundo? Y las caras Déjame dormir, Karen Bueno, me etiquetaron en este video Para que lo vea Señor Person ¿Qué? Me etiquetaron un montón de veces en este ¿Qué pasa? Yo vi otro que salía en traje Así que puede ser que salga en traje A ver Ay, mira lo que es ese gatito No, encima lo peina ¿Sabe lo suavecito que debe estar ese gatito? Ay, la careta Ay, no puedo con estos videos Mira la pancita esa ¿No te da ganas de hacerle como así en la pancita? Ay, le pone crema Pero está mejor atendido que yo este gato ¡Caboneto! Este video ya lo vi Es muy viejo Pero me da mucha gracia Porque El chavo se va a pedir un helio Miren, miren Me imagino al público ahí como Ay, mi vida La carita No, no Las orejitas Me muero Ay, qué bonito A ver Que tomen un globo Ay, este dice que van los globos ¿Qué video es tan extraño? Me da felicidad el chico por un globo A ver Ay, la cara del gato Este era un viaje, ese gato Ay, mi vida Yo cuando vi el boliche A ver Ugo en este tema de hacer unos videos recopados ¿Qué pasó? No